Hola amigos, soy Alejandro, filorista de los del ámbar. Les traigo el segundo tutorial de acá de un temita de los del maranado, la noche, del maestro Fabián Corradi. Así que bueno, empezamos. El tema de la noche empieza en la menor. Pero no es en la menor común, ya que lleva la tercer cuerda en el cuarto casillero, o sea, hacemos este dibujo de acá. Entonces sería así. Así empezaría el tema. El punteo, la parte del medio, sería, que no es igual que el final, después ya voy a ir dando los detalles. Sería así. Acá va cuerda al aire. Y acá tocamos la sexta con la cuarta, al aire también. Vamos de vuelta. El mismo dibujo, lo trasladamos acá. Cuerda al aire. Sería así. Esta parte, acá. El mismo dibujo, pero un dedito más arriba. Vamos de vuelta. Vuelta. Ese sería el punteo del medio. El final es casi parecido. Tiene un par de detallesitos diferentes, que ahora se los muestro. Acá en esta partecita suma esta cuerda, la segunda. La primera parte era. Y acá suma. Y acá, la primera parte era. En este caso tocamos la sexta y la tercera. Acá lleva el mismo dibujo. Acá lleva este mismo, pero más agudo. Acá lleva este mismo, pero más agudo. Bueno, eso sería todo. Ahora lo voy a hacer entero. Acá lleva este mismo, pero más agudo. Acá lleva este mismo, pero más agudo. Bueno, espero les sirva. Les mando un saludo grande.